Bueno, ¿estamos listos? Solamente me falta la lonchera de las nenas, pero es que con esta variedad de productos preparar la lonchera es tan fácil porque no tengo que preocuparme en pensar que voy a enviar a la escuelita que sea rico, saludable, divertido como de clienta favorita. ¡De Olivia! La Borden con sabor a vainilla, baja en grasa, es un éxito, Elena. También el Fiesta Banana con Marshmallow dentro, ¿a quién le encanta? ¡Ay, a Elena también! Y el Granote Party Mix. No, no, los buenos son para mí, esa es mi merienda para los ensayos. Y para ti, te compré los sobrecitos delante que ya es el Manisquipi, que eso es de energía. ¿Viste cómo te consiento? Estas loncheras están premiadas, nos votamos, ¿verdad? ¡Chocla! ¡Chocla! ¡Eso! ¡Vámonos! ¡Ven, Molly! ¡Ay, hay un concurso! Entra a loncherología.com para que te enteres de todos los detalles. ¡Anímate para que saques A en la clase favorita de Jorge, loncherología! ¡Adiós! ¡Adiós!